Voy a enseñarte la nueva herramienta neblina introducida en Lightroom CC 2015. Esta nueva herramienta la encontramos en el panel revelar dentro de efectos. Está aquí abajo. Esta herramienta, su función básicamente, es reducir el efecto neblina o niebla de una fotografía, pero también veremos que nos sirve para otras imágenes que también van a ganar bastante. Puede funcionar con imágenes JPG o RAW. En este caso, fíjate que es una imagen JPG disparada con una cámara compacta. Esta imagen disparada a través del paradiso del coche, tal como se ve, pues bueno, fíjate que se ve un coche en la carretera, otro se intuye aquí al fondo y poca cosa más se aprecia a partir de media distancia. Si vamos a borrar neblina y empezamos a darle un valor positivo, fíjate cómo aparece mucho más detalle. También aparece más el ruido y pequeñas imperfecciones o suciedades que pueden haber en el sensor o en el parabrisas, con lo cual hemos de tener cuidado. También fíjate que se saturan mucho los colores, se contrasta mucho la imagen y los negros quedan más intensos. Igualmente, podemos darle un valor positivo o podemos darle un valor negativo y fíjate que aumentaríamos mucho más el efecto de la niebla de la imagen. Otro caso práctico, en este caso es una imagen RAW, es un DNG, y fíjate en la neblina que tenemos en el paisaje a través de las montañas. Si activamos la herramienta, fíjate cómo el efecto se reduce considerablemente, el cielo aparece, aparecen las manchas en el sensor que no eran visibles hasta este momento, con lo cual he de ir con mucho cuidado, sobre todo si estoy haciendo cielos, de que el sensor esté bien limpio o bien limpiar las manchas posteriormente. Pero fíjate igualmente que al introducir este valor de reducción de neblina, el contraste y la saturación aumentan en exceso, después lo debería compensar. Volvemos al original y de nuevo a un valor negativo. Fíjate cómo aumenta aún muchísimo más el efecto de neblina. Bien, estos son casos típicos. Fíjate también otro paisaje. En este caso ya lo tenemos bastante oscuro de entrada. Y la neblina o la niebla, las nubes bajas, impiden prácticamente que se vea nada del paisaje por la parte superior. De nuevo, vamos a probar la herramienta. Y fíjate cómo recupera muchísimo el detalle en las nubes y aparece incluso cielo. Pero el resto de imagen se sacrifica. Esta herramienta sería fantástica si se pudiese aplicar con un ajuste por zonas, con pincel, con degradado, pero por el momento no es posible. Imagino que eso lo dejan para más adelante, para nuevas funciones de programa. Bien, ahora vamos a ver situaciones en las cuales esta herramienta no es necesaria porque no hay niebla, pero nos puede ayudar muchísimo. Vamos a ver, por ejemplo, un cielo y tenemos aquí una águila volando, las nubes, no hay niebla, pero igualmente si aplicamos el filtro, fíjate cómo aumenta considerablemente tanto el contraste como la saturación y el detalle en las nubes. En este caso es muy excesivo, se ve muy falseado y después debería compensarlo, por ejemplo, bajando un poco o la intensidad o la saturación para que fuera más realista. O incluso también podría ir al panel HSL y seleccionar en saturación el cielo y rebajarlo un poco. Bien, vamos a ver otro caso. Un cielo con nubes y de nuevo el impacto es brutal. En este caso es un cromo, está excesivamente subido. Fíjate que podemos aumentar ligeramente y después incluso bajar un poco para compensar el efecto. Aquí tenemos otra fotografía también de nubes. Fíjate, el efecto es brutal. Pero incluso fotografías que no son de nubes. Un día gris, un día completamente tapado y igualmente si aplicamos el filtro neblina nos crea ese contraste que nos da muchísimo más detalle. Fíjate hasta dónde llega la herramienta, aunque sea excesivo. Y en su efecto también le podríamos aplicar un valor negativo, pero en este caso no tendría mucho sentido. Vamos a ver otro caso. Agua sedosa. La típica fotografía realizada con tiempos de exposiciones largos y querría tener más detalle en el agua. Pues la propia herramienta neblina nos ofrece muchísimo más detalle en estas zonas. Fíjate el valor original que teníamos. Todo blanco sin detalle. Como te comentaba, lo ideal sería aplicarlo solo por zonas, con un pincel, pero por el momento no es posible. Con lo cual, si nos interesase, deberíamos hacerlo con dos versiones de la imagen, una aplicando el filtro, otra sin aplicar, abriéndolo en Photoshop en dos capas y mezclando las capas. De momento sería la única opción de poderlo aplicar. Pero las posibilidades de este filtro nos abren una gran cantidad de opciones. Espero que te sea útil. Gracias y hasta próximos cursos o tutoriales. Gracias.